Bienvenidos a Violeta Migraña en la Cocina. El día de hoy presentamos... Salpicón de carne de res. Comenzamos. Quimara quimara quimberim bamba, quimara quimara quimberim bamba. Vamos a empezar a picar un poquitín de cebolla. Esta receta es rapidísima, súper fácil y viene bien en estos tiempos de infernar calor. Picamos la cebolla en cuadritos chiquititos. La ponemos en un bowl. Vamos a exprimir dos o tres limones, incluso hasta cuatro. Las cantidades son a tu gusto, según la gente que va a comer y todo esto. Está súper fácil. Yo lo que hago primero es ponerle el limón a la cebolla para que no esté tan fuerte. En lo que picamos todo lo demás. Y que se vaya este como desplemando, ¿no? Le llaman a cuando lo ponemos con limón. Después vamos a picar un par de tomatitos. Puedes estar echando una cervecita fresca, bailándole al ritmo de la rumba. Y cocinando esta ensaladilla llamada salpicón. Ah, póngale un poquitín de sal. Ahí de paso a la cebolla. Y así, rico, ¿no? Fresco, bailaor. Mueve la patita, dale. Y vaciamos el jitomate picado al nuestro bowl. Después picamos un chilillo verde. Chilito serrano. Y lo mismo. Tras, al bowl. Si no te gusta el picante, no lo pongas. Si te gusta el habanero, puedes picar el habanero, pero te va a quedar como lumbre. Puedes ponerle el chilito de tu preferencia. Ahora vamos a picar el cilantro. Pícale, pícale con ritmo, hijo. Eso. Bien picadito el cilantro. Desinfectado, obvio, ¿no? Sobra decirlo. Todas tus verduras y todo lo que utilices en la cocina debe estar bien lavado y desinfectado. Tras, al bowl. Que viva la rumba. Ahora, carne deshebrada. Lista. Ya la tenía listo yo aquí, este... Nada más para mezclar. Lechuga picada. Tras, al bowl. Oye, si no sabes cómo cocer la carne de res. Chécate la receta de caldo de res que tenemos aquí en el canal. Es lo mismo. Guardas tus plazos de carne de res. La deshebras. Y la echas. Puedes hacerlo también con pollo, con pollo, con atún. Y le viene bien un aguacatito en su punto. Se lo echas tras. Vamos ahora a sazonar un poco con orégano molido. Esta es la mejor forma de molerlo en las manos, como chocolate molinillo. Le echas un chorrito de aceite de olivo. Mezclamos bien todos los ingredientes. Mientras bailas, puedes echarte ahí tus pasitos de baile y que sepas, si eres un tronco como yo para bailar, no le hace. Nadie te está viendo. ¿Y qué importa si te ven? Tú báilale como sientas. Revuelves, revuelves, revuelves. Muy bien. Te fijas de sazonar, le vamos a poner igual sal y pimienta al gusto, jovencitos. Al gusto, todo. Si estás a dieta, te lo puedes comer así. Obviamente no te vas a estar tomando una cerveza. Pero si no estás a dieta, te lo comes con unas tostaditas. De esas deshidratadas de las chiquitas, a mí me encantan. No son grasosas y están muy buenas. Mimienta, sal, revuelves, pruebas. Le puedes ya poner salsita de valentina, este, gol. Páguenme si quieren valentina. Salsita la quieras. Hasta catsup yo lo pongo de repente. Y listo amigos, hemos terminado nuestro gran salpicón de carne de res. Muchas gracias, como siempre, por seguirme. Ya estamos un poquito más activos. Nos vemos muy pronto. Y gracias, como siempre, por sus likes, suscripciones, campanitas y de todo. Nos vemos pronto. Besos. Gracias. 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 Gracias.